Una vez más, la colonia Guayabitos de Tlaquepaque fue escenario criminal. Sujetos fuertemente armados asesinaron anoche a un hombre de aproximadamente 25 años, mismo que murió tras recibir al menos siete impactos de arma corta distribuidos en diferentes partes de su cuerpo. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche sobre las calles Prisiliano Sánchez y Juanescutia. El cadáver de la víctima quedó atendido en plena vía pública, sitio donde también fueron localizados al menos una decena de casquillos percutidos, sin que autoridades precisaran el calibre. Fue un vecino de los cruces en mención quien alertó a una unidad de la comisaría municipal que patrullaba la zona. Al paso refirió que había un hombre tirado en la boca calle y a este se le apreciaban varias heridas y manchas de sangre. Oficiales de la Villa Alfarera acudieron a la escena encontrándose con el cuerpo inerte y efectivamente acribillado a tiros. Por protocolo se pidió la presencia de los servicios médicos municipales, cuyo personal finalmente confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales. Además, se le apreciaban al menos siete balazos. Sobre este crimen nadie quiso referir absolutamente nada en lo que respecta a los agresores. Extraoficialmente se mencionó que tras escuchar los disparos, vecinos alcanzaron a escuchar un auto escapar a toda velocidad. Sin embargo, no hubo mayores características que ayudaron a la investigación que iniciaron elementos de la Fiscalía Estatal. El cuerpo de este joven fue llevado hasta las instalaciones de la morgue metropolitana en espera de ser reclamado por su familia. Cabe destacar que en tan solo dos días, esta colonia Guayabitos ha sido escenario de tres crímenes de las mismas características y móvil. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.